Un año más, Enrique Cruz está cumpliendo los pronósticos en el Rally Villa de Adeje. El jefe de filas del equipo Disacopio Sport se ha anotado los seis primeros tramos de la prueba de casa con su Ford Fiesta Rally 2, endosando 8,6 segundos a Jorge Cajiao. El tinerfeño ha tomado así la delantera por primera vez esta temporada al piloto de Alpine, que está demostrando también un salto cualitativo respecto al año pasado en las carreteras de Canarias. El líder de la Copa de España de Asfalto se ha impuesto a Miguel Suárez y Alexei Lukianuk, que permanecen a menos de 20 segundos de la cabeza después de la primera etapa. Alberto Ordoñez marcha quinto a poco más de medio minuto por delante de los Citroën, de Sergio Fuentes, Miguel Fuster y Geray Lemes, víctima de un pinchazo a las primeras de cambio que le va a obligar a emplearse a fondo en la segunda jornada.